Andrés pues, el Niño del Cero Nuevo por ahí en las cámaras, mi compa Paco, márquenle compa Charly El 9 también y el 19, son las claves que me asignaron, el corrido y el pensado, cortan la camiseta del chavo Trae la blasita ahorita a sus manos, son las órdenes del alto bando Trae Charola, di que no detengan, las agallas se pesan de sobrando Pelico ya lo trae en la sangre, navega el puro calos armado También se sube a su blindado, los tiene el conmotor alterado Trae un equipo, siempre a lo mejor, no se arrime el contrario Los breves salen y le tiran los minini, el compa Piggy, también la Perri Le dice Nini, a la orden de Alchivaldo A la boda siempre bien vestido, alegante puesto pa'l peligro El chaval no lo pasa a los 30, bienvenido a alguien y le cuenta Por ahí se escucha que mucha envidia, que a Lolita no le quita el sueño Es tan libre y que aquí se diga, además buscado por el gobierno Dicen que el señor paro, se les besa a todos los muchachos El de tu oveja jamás ha descifrado, sabe a cien y en su trabajo Todo marcha bien, al cien al cartel, bus más a lanzar al mando Los breves salen y le tiran los minini, el compa Piggy, también la Perri Le dice Nini, a la orden de Alchivaldo Música 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 Música